Estaba pensando que el Señor siempre llama personas que tengan un corazón para Él. ¿Verdad? Yo sé que en un ratito voy a comenzar el mensaje esta mañana, pero quiero dejar este pensamiento en su corazón antes de que vayamos al tema central que nos ocupa esta mañana. Y me ponía a pensar en el llamado que el Señor le hizo a Mateo. Fíjese usted, interesante. El Señor dice que vio un hombre. Y cuando yo dije, Señor, cuando viste a este hombre, realmente no viste qué era lo que él tenía de ti que cualquier otro hubiera visto, pienso yo, en el caso del Señor de llamar a un hombre para que trabajara con él. Sino más bien él solo se fijó en Mateo, pero yo creo que el haberse fijado en Mateo conllevaba la dirección del Espíritu Santo. El otro día comentaba eso. Y entonces, dice que le dice a Mateo, sígueme, y Mateo lo sigue, pero después en el mismo pasaje aparece ya el Señor con todos sus discípulos comiendo en la casa de Mateo. Y en la casa de Mateo dice que habían cobradores de impuestos y pecadores. O sea, que habían pecadores de una clase y pecadores de otra en la casa de Mateo, incluyendo a Mateo. Entonces, yo me puse a pensar quién era Mateo cuando el Señor lo llamó, ¿verdad? ¿Qué círculo de gente tenía Mateo alrededor? Porque yo creo que todos vivimos en ciertos círculos de gente, de personas, que si de algunos nos encuentra es porque prácticamente pues compartimos ahí en ese círculo de personas. Entonces, Mateo no creo que haya sido diferente, ya que él también era un cobrador de impuestos. Y si hacen ahí una referencia ante un cobrador de impuestos y pecadores, dice, habían cobradores de impuestos y pecadores, habían dos tipos de personas, pero como que los cobradores de impuestos tampoco eran muy bien vistos en aquel tiempo. Entonces, hay una observación ahí de un religioso que cuando se da cuenta de esto, de que Jesús estaba comiendo en casa de recaudadores de impuestos y de pecadores, dice ahí este religioso, dice, si este hombre supiera con quién está comiendo, en otras palabras, ¿verdad? Creo que no estaría ahí. Y entonces la observación que ellos hacen es, ¿por qué su maestro le dice a los discípulos? ¿Por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y con pecadores? ¿Por qué anda metido en esa chusma? Pero oyendo Jesús, y fíjese aquí yo recibí una revelación que le voy a dar gratis esta mañana, porque esto que le estoy dando es extra. Entonces, recibí una revelación ahí con la cual le di la razón a mi esposa. Mi esposa tiene una particularidad. Siempre que me hacen una pregunta, ella contesta primero. A veces mis hijos me dicen, papi, ¿puedes hacerme favor de qué? Y ella contesta, sí, sí puede. No sé por qué a veces las esposas se anticipan, a veces gente contesta por nosotros, ¿no es cierto? Y entonces, mírame, ¿podrías hacer favor? Sí, sí puedes. ¿Será que puede ir? Sí, sí puede. Todo uno puede. Pero yo decía, ay, le decía a Amandita, ¿por qué no cambias eso? ¿Por qué no me dejas contestar? Déjame, no, pero si ya sé que lo vas a hacer. A veces nos conocen tanto que creo yo que ya saben lo que vamos a hacer, o lo que vamos a decir. Y aquí encontré lo siguiente, dice que este religioso le preguntó a los discípulos, pero dice, al oír esto Jesús le contestó. O sea, el fariseo religioso no le estaba preguntando a Jesús, le estaba preguntando a los discípulos, pero oyendo a Jesús le contestó. Entonces dije yo, bueno, aquí la pregunta se la hicieron a los discípulos y Jesús fue el que contestó. Dije, ah, bueno, entonces es bíblico lo que hace mi esposa, que a veces contesta por mí. Así es que si usted contesta por alguien, ya tiene una base donde poder agarrarse. Pero bueno, Jesús les contesta y les dice, no son los sanos los que necesitan médico. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, dice. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Y entonces dice, hay dos puntos, y luego dice, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Mire qué interesante lo que el Señor hace ahí en esta reunión. Porque es lo que yo creo que el Señor quiere tener en cada reunión. Diga conmigo misericordia. El Señor no se puso a pensar si eran pecadores, si no eran pecadores, si eran cobrados de impuestos o no eran. Simplemente él vio que era gente que necesitaba ayuda. ¿Cuántos esta mañana necesitan ver la mano de Dios en su vida? ¿Cuántos de los que están aquí vinieron y dijeron, Señor, yo necesito ver tu mano en mi vida, yo necesito que hagas un milagro, yo necesito Dios de ti? Todos los necesitados esta mañana levanten su mano y digan, yo estoy necesitado de Dios en este lugar. Bueno, si usted y yo estamos necesitados, yo creo que las necesidades de los demás no deben distraernos. Porque a veces vemos tantos las necesidades de otros o las debilidades de otros que nos desenfocan de nuestra necesidad y de nuestra debilidad. Y entonces nos volvemos personas sin misericordia. Y creo que Dios está interesado en que usted y yo esta mañana seamos misericordiosos. ¿Qué significa eso? Identificarnos con la necesidad de los que están a nuestro alrededor y pensar que así como ellos necesitan, nosotros también necesitamos. Jesús dijo, yo no vine aquí para los que están sanos, yo vine para los que están enfermos. Así es que esta mañana, si usted, no necesariamente hablando de una enfermedad física, pero tiene una necesidad, creo que Dios esta mañana le traerá una respuesta, una solución, una palabra de aliento, una palabra de bendición que haga la diferencia en su vida. ¿Cuántos se atreven a creer que eso es verdad? Así es que yo creo que si nos tenemos misericordia, si nos podemos poner en los zapatos de los demás para poder entender, quizá no todo, pero de alguna manera sus comportamientos, sus actitudes, en fin, sus miradas, qué sé yo, vamos a mostrar el amor del Señor. Así es que en ese punto y en ese preciso enfoque de misericordia, yo lo necesito esta mañana para desarrollar el tema que Dios puso en mi corazón. ¿Cómo se llama el tema que vamos a desarrollar esta mañana? ¿Cómo se llama lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Fíjese usted qué interesante. Creo que Dios, Jesús siempre preparaba los ambientes. Jesús siempre era especialista en preparar ambientes. Cuando va a reconciliar con Pedro, prepara un desayuno. ¿Por qué será que la comida es parte de nuestro convivir? ¿No se ha dado cuenta cuando usted quiere hablar con alguien, le dice, mira, yo necesito hablar contigo. ¿Qué tal si nos tomamos un cafecito en un lugar? O mira, yo necesito tener una plática contigo. ¿Qué tal si desayunamos juntos? Como que siempre la comida es parte de la convivencia, es parte de la preparación de un ambiente para poder tener una plática. ¿Cuántos de los que están aquí aprovechan una sobremesa para platicar con la familia? Yo creo que las sobremesas son algo especial en la vida de cada familia. Cuando usted termina de comer y ya barriga llena y corazón contento, ya todo estuvo sabroso, todo estuvo muy bien. Entonces empezamos una plática de cómo está, cómo te fue en el trabajo, qué hiciste, cómo te fue en la escuela. Empezamos a tener una conversación interesante. Entonces yo creo que Jesús siempre preparaba los ambientes para poder tener una buena conversación. Y creo que Dios a través de su palabra nos enseña a preparar los ambientes. ¿Cuántos creen que estamos en un buen ambiente? Voltece a su vecino, dígale qué bendición sentarme a tu lado, qué bendición haber venido y haberte encontrado. Dígale, no pensaba verte, pero verte ha sido lo mejor que me ha pasado. O sea, tenemos que hacer un buen ambiente, un ambiente familiar, diga conmigo familiar, familia. ¿Verdad? Familia. Había un hermano en Carolina del Norte cuando estábamos por allá que siempre que llegaba decía, ¡FAMILIA! ¿Cómo está familia? Y eso era lo que lo identificaba. Pero creo que en realidad somos una familia. ¿Habrán problemas en las familias? Mmm. Mmm. En todo lugar hay problemas, hay situaciones difíciles. ¿Cómo no van a haber en la familia de Dios? A veces pensamos que asistir a una congregación es llegar a un lugar donde todo el mundo es perfecto, donde todo el mundo camina sobre las nubes, todo el mundo tiene una suabriola aquí atrás y no, 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 no. El Señor dijo, yo no vine por los que están sanos, yo no vine por los que andan sobre las nubes, yo vine por los que tienen problemas, yo vine por los que tienen debilidades, yo vine por aquellos que me necesitan, que necesitan sanidad en su corazón, que necesitan una bendición. Por eso, por eso vine, dijo el Señor. Bueno, por lo menos vino por mí esta mañana, necesitado de Dios. Así es que Jesús era especial en preparar los ambientes. Iba a reconciliar con Pedro, preparó un desayuno, iba a juntarse con sus discípulos y le preparaba la cena. Y fíjese usted que una vez le estaba predicando a cinco mil hombres sin contar mujeres y niños y se dio cuenta que ya era hora de comer algo. Dijo, estos ya tienen tres días aquí. Bueno, no sé si eran tres días, pero el punto es que ya tenían tiempo y dijo, no, estos ya tienen hambre. Dijo a sus discípulos, vamos a darle de comer a toda esta gente. A los discípulos se les cayó el pantalón. Imagínese usted, a tremendo desafío, como que usted le dijeran ahorita, cuando termine esta reunión me invitas a almorzar a todos. Ups, como que se siente uno un poquito. Vea qué hago. Pero el Señor creo que siempre involucró la comida, siempre involucró el preparar un buen ambiente. Yo quiero que esta mañana usted se sienta bien, se sienta contento, se sienta relajado, relájese, estire los piecitos, estire las manos, no muy duro, porque no hace que le vaya a dar un saludo al que está a la par, pero relájese, relax, relax, tome su momento, tome su tiempo, dígale Señor, te quiero escuchar, deshágase de todo pensamiento equivocado que esté viniendo a su mente, declare conmigo, traigo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. para sacar todas esas basuras que se le quieren meter a uno, ¿a que sí? Entonces uno se limpia la mente, se dispone y estamos en un buen ambiente. ¿Cuántos estamos ya en un buen ambiente para recibir la palabra del Señor? O todavía necesita otro poquito usted de relax, necesita otro poquito de preparación, ya soltó lo que venía agarrando, suéltelo, el Señor dice, todos los que estéis cargados y cansados, vengan, yo los voy a hacer descansar, les voy a dar un yugo que es fácil y una carga que es ligera, o sea que en otras palabras tampoco nos va a dejar ir sin nada, sino cosas que nosotros podamos manejar, pero esta mañana mi interés es que usted se sienta bien, no sé por qué Dios estará insistiendo tanto esta mañana en que usted se sienta bien, casi nunca me detengo mucho a hacer que el ambiente se sienta bien, porque sé que la alabanza, el trabajo de la alabanza es preparar los corazones cuando cantamos y le decimos al Señor que lo necesitamos y el Señor prepara nuestro corazón, yo creo que hoy Dios necesita un ambiente especial por el tema que le tengo que compartir esta mañana y usted dirá cuál será el tema que no nos dice el título, pero es un tema muy especial esta mañana, un tema que Dios puso en mi corazón y me hizo recordar muchas cosas de mi niñez y yo creo que no hace mucho de eso y yo creo que nos van a ayudar, nos van a ayudar, nos van a ayudar porque todos aquí necesitamos salir adelante, todos necesitamos hacer cosas mejores y diferentes cada día, si es que pregunto por última vez, todos estamos ya en un buen ambiente, ya se fueron los pensamientos chocarreros decía alguien por ahí, se fueron ya todas esas molestias, usted olvídese, usted haga de cuenta que ya saludó a su hermano, ya saludó a su primo y ya saludó a bueno, al que tiene a la par, ahorita olvídese y diga al Señor necesito hablar contigo y necesito que tú me hables esta mañana, así es que comenzamos entonces esta mañana y el tema se llama hijos por decisión, diga conmigo hijos por decisión, he oído algunas veces a personas este compartir yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios y tú ni eres hijo de Dios y yo sí soy hijo de Dios y como que en un momento hasta se vuelve una discusión quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios, no sé realmente a qué se deba tanta discusión por eso pero es como cuando discuten por una religión y dan el título de la religión y yo soy de esta religión y yo soy de esta otra y ahí estamos discutiendo y discutiendo por cosas que realmente no valen la pena, entonces el Señor puso este mensaje en mi corazón se llama hijos por decisión Juan capítulo 1 y versículo 12 en adelante dice de la siguiente manera pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios es decir a los que creen en su nombre que no nacieron de sangre ni de voluntad de la carne ni de la voluntad del hombre sino de Dios mire que pasaje más extraordinario esta mañana por eso es que yo le puse como título hijos por decisión porque pensando en nuestra vida biológica ninguno de nosotros tuvo la oportunidad de escoger a su papá o a su mamá o si usted dijo a este viejito se mira campeón este va a ser mi papá esta viejita esta tremenda esta va a ser mi mamá no ninguno de nosotros pudo escoger nos tocó lo que nos tocó diá conmigo ya me tocó lo que me tocó y diga y que bendición lo que me tocó porque creo que todos debemos estar contentos con los padres que tenemos si creemos que el Señor nos los dio yo creo que todos nacimos con un plan perfecto con un propósito nacimos donde nacimos porque Dios quiso que naciéramos allí nacimos en el hogar que nacimos porque Dios destinó que naciéramos allí en fin usted y yo no somos accidentes somos personas que nacimos por la voluntad de Dios mire que maravilloso algunas personas piensan que son accidentes un día estábamos platicando con unos jóvenes y dice ¿cuántos de los que están aquí? decía este muchacho ¿cuántos de los que están aquí pueden levantar su mano y decir que somos hijos planificados? y como que unos queríamos levantar la mano pero al rato la volvíamos a bajar y a ver ¿cuántos de los que estamos aquí somos hijos planificados? y yo me puse a pensar en eso realmente la mayoría somos un resultado biológicamente hablando biológicamente hablando de un deseo de una pasión de un amor de un desamor bueno usted podría pensar mil cosas con respecto a su a su origen en cuanto a su nacimiento pero yo creo que todos somos un plan divino un plan perfecto de Dios que aceptemos es una cosa y que no aceptemos es otra porque aquí este pasaje dice pero a todos los que le recibieron eso quiere decir que tenemos que recibir la palabra del Señor si queremos creer en ella cualquiera de los que estamos aquí podemos pensar que somos un accidente que fuimos el deseo de nuestro papá de nuestra mamá que a lo mejor mi mamá no quería pero no tuvo para donde y nací yo y bueno en fin muchas cosas pudiéramos determinar esta noche biológicamente pero esta mañana no estamos aquí para descubrir nuestro origen biológico sino para entender y recibir la revelación de nuestro origen en Dios como hijos de Dios usted de aquí en adelante yo estoy seguro que no va a discutir más si es un hijo o no es una hija de Dios sino usted va a determinar lo que usted es con identidad propia y convicción personal entonces como nosotros ninguno de nosotros realmente tuvo la oportunidad de decidir en qué hogar nacer en qué familia nacer qué hermanos tener qué tíos qué abuelos bueno todo lo que ya nos tocó ninguno lo decidió ninguno lo decidió pero nosotros podemos tomar la decisión de ser hijos de Dios diga conmigo decidir ser un hijo de Dios qué significa hacer la decisión por ser un hijo de Dios porque todos somos creación a todos Dios nos creo pero nos dio la oportunidad de decidir ser hijos de Él y entonces el Señor dice aquí pero a todos los que le recibieron les dio el derecho a llegar a ser hijo de Dios recibir al Señor en nuestro corazón creo que uno de los regalos más grandes después de nuestra salvación y perdón de pecados es darnos la oportunidad de ser hijos de Dios cuando usted recibe a Jesús en su corazón usted pasa a ser un hijo de Dios porque dice aquí la Biblia que a los que le recibieron les dio el derecho a ser hijos de Dios es decir dice a los que creen en su nombre a los que creen en Jesús a los que creen que Jesús es el unigénito hijo de Dios a los que creen que sólo Jesús es el camino diga conmigo Jesús es el camino el único camino no uno de los caminos al Padre porque el camino al Padre sólo es uno y Jesús estableció dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí así es que no intente llegar por otros caminos porque el único camino es Cristo porque fue el único que resucitó Jesús fue el único que resucitó nadie más ha resucitado para que interceda por nosotros si usted le pide a alguien que no ha resucitado está invocando muertos porque los muertos no van a poder hacer nada por nosotros más el único que va a hacer algo por nosotros es Cristo Jesús que está sentado a la diesta del Padre porque el fue el único que resucitó aleluya y pagó el precio por usted y por mí bendito sea su nombre así es que a los que nos atrevemos a creer esto diga conmigo yo me atrevo a creer esta mañana que Jesús es el Hijo de Dios y lo recibo en mi corazón y entonces yo paso de creación a Hijo pero el Señor ponía algo más en mi corazón porque muchas personas a pesar de haber hecho esa decisión y pasar de creación a hijos siguen viviendo como creación como que no tuvieran un padre como que no tuvieran a alguien más poderoso que pudiera traernos soluciones a veces pareciera que la vida nos está envolviendo de tal manera que se nos vuelve una vida angustiada frustrada una vida que ya no queremos vivir cuantos hemos llegado a un momento en la vida en el que ya no queremos seguir adelante que ya no queremos esa vida que tenemos pero hay un momento que la vida nos llega a ser tan difícil a nuestro alrededor que pareciera que ya no tenemos solución pero Dios dice hoy que yo quiero que tú aprendas a tener papá cuantos quieren aprender a tener papá una de las razones por las que no sabemos tener papá es por la disfunción que hemos tenido en el conocimiento de un padre biológico yo estaba recordando cuando estaba escribiendo el tema para esta mañana que uno de los principios que mi papá estableció en mí y no es por deshonrar a mi papá porque yo creo que mi papá hizo todo lo mejor como todos los padres hacemos lo mejor por los hijos cuantos papás hacemos todo lo mejor que podemos por los hijos cuantos papás trabajamos duro luchamos le queremos dar lo mejor a nuestros hijos cuantos de los que estamos aquí trabajamos para que eso sea posible así es que creo que nuestros padres no fueron la excepción yo creo que nuestros padres lucharon y se esforzaron para que nosotros llegáramos a hacer algo diferente en la vida desafortunadamente el desconocimiento de su función nos hizo disfuncionales también a nosotros como que cuál es el ejemplo que yo quiero ponerle esta mañana yo me recuerdo que cuando yo era niño mi papá siempre nos enseñó a que todo el mundo tenía la razón no sé si a usted le enseñaron eso o no pero fue una de las una de las afecciones más grandes en mi vida aprender que toda la gente tenía la razón y que más me convenía darle la razón porque así yo iba a tener problemas cuántos en un momento determinado hemos sido enseñados a no exponer nuestras ideas ni nuestros pensamientos porque eso va a causar problemas así es que mi papá en buena onda dijeron los muchachos me dijo ¿sabe qué mijo? dé la razón y así usted no va a tener problemas aunque usted sepa que no la tienen déle la razón y entonces yo aprendí a darle la razón a la gente y después yo no podía externar mis ideas mis pensamientos eso me frustró y de alguna manera me hizo perder mi identidad como hijo porque yo no tenía derechos solo tenía obligaciones y yo creo que muchas personas han desarrollado una vida llena de obligaciones y jamás han podido experimentar sus derechos y fíjese usted que cosa más tremenda porque aún en la religión nos han enseñado a darle a Dios para que nos dé algo nos han enseñado como en un momento inclusive hacer sacrificios para que Dios haga algo por nosotros como ayune 40 días y Dios le va a contestar ore 24 horas al día por 10 días sin comer nada y Dios le va a contestar o sea como que en un momento el corazón de Dios se toca a través de sacrificios y el Señor dice en su palabra que Él no quiere sacrificios Él lo que quiere es obediencia pero como nosotros hacemos para empezar a obedecer aquello que en un momento nos ha sido frustrante ¿cuántos hijos no quieren obedecer a sus papás? porque piensan que los papás quieren hacer lo que quieren con ellos porque piensan que los papás no están pensando en algo mejor para ellos para sus hijos sino en algo mejor para ellos como papás entonces los hijos nos cuesta realmente obedecer y cuando yo pensaba en todo esto yo dije ok yo siempre aprendí a dar la razón otra cosa que no aprendí fue a decir no yo no sé cuántos de los que están aquí han aprendido a decir no no más hasta aquí como que de pronto uno aprende que la vida es todo sí todo sí todo sí lo que me tocó ya ni modo ya me tocó vivir esta vida y lo que tengo que es aceptarla a mi mamá le enseñaron algo en su casa mire cómo todo viene de la casa le dijo mi abuelita a mi mamá mi hija si usted quiere ser feliz con su esposo le dijo de la puerta de la casa de la puerta de la calle de la puerta bueno de la puerta de la casa para afuera él es hombre le dijo y de la puerta de la casa para adentro es su esposo yo como que no estoy de acuerdo con eso pero fue algo que marcó la vida de mi mamá y aunque mi mamá sufría porque mi papá tuvo algunos problemas como el alcoholismo yo no estoy aquí para deshonrar a mi papá pero sí creo que algunas cosas pueden ayudarnos a superar en la vida entonces mi papá tuvo problemas de alcohol y consecuentemente usted sabe que otros problemas hay alrededor del alcohol entonces mi mamá era feliz pensando que él era su esposo de la puerta de la casa para adentro y de la puerta de la casa para afuera él era hombre pero yo creo que ese principio fue más que todo por soportar la vida no sé que le tocó vivir a mi abuelita pero creo que ella vio que eso era lo mejor lo más saludable así es que le dio ese consejo a mi mamá el problema fue que mi mamá padeció mucho durante todo el trayecto de su vida sin decir nada mi mamá nunca se quejó de mi papá jamás yo no oía a mi mamá quejarse de mi papá no oía a mi mamá hablar mal de mi papá nunca y creo que eso le contó pero el problema fue que su vida fue frustrante y nosotros a la par viendo el ejemplo fíjese usted esto ponga atención esta mañana yo sé que le va a ayudar atendiendo el principio de mi papá que era que toda la gente tenía la razón y que nosotros debíamos decir siempre sí y nunca no para no buscarnos problemas se estaba ejemplificando en la vida de mi mamá mi mamá nunca tenía un no para mi papá ella siempre vivía sometida a lo que mi papá decía entonces nosotros teníamos un ejemplo de vida que respaldaba el principio de mi papá el punto aquí está en que si nosotros en la vida no aprendemos a tener una identidad correcta nunca vamos a ponerle un final a las cosas que no queremos que sigan pasando esta mañana en el primer servicio y no le miento hablábamos de cuando el señor le dijo a Saúl que matara a los enemigos pero que matara al rey al rey de ellos que lo matara y que matara a los niños de pecho y a todo y que acabara con todo el ganado y todo y Saúl dejó vivo al rey y dejó vivo a lo mejor del ganado porque eso le convenía a él entonces hablábamos de esas situaciones que muchas veces mis hermanos nosotros tenemos que aprender a cortar en la vida aquello de lo que no nos va a servir más aquello el señor le dijo quiero que acabes con los enemigos y que le vueles la cabeza al rey también porque no podemos dejar situaciones que a la larga empiecen a destruir nuestra vida de una manera frustrante o que nos dejen llevar una vida amargada tenemos que ponerle un final diga conmigo un final y para eso se necesita carácter para decir hasta aquí no más ¿verdad que sí? se necesita carácter para decir hasta aquí no más hasta aquí llegamos hasta aquí paró hasta aquí se terminó eso necesita carácter pero cuando uno está enseñado desde chiquito a decir todo sí ni los compromisos sencillos uno dice que no mire me puede hacer favor a las 8 de la mañana si como no si con mucho gusto y aparece otro me puede hacer favor a las 8 de la mañana si, si, si y otro me puede hacer favor a las 8 de la mañana si, si y cuando uno siente no puede hacer nada de lo que se comprometió a hacer porque todo sí y no pudo decir que no porque la persona se podía molestar ¿qué será lo que Dios quiere hablarnos esta mañana si está involucrando todo este tipo de situaciones? encontré en la escritura en Hebreos 4 16 dice así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos encontré en el Salmo 37 5 lo siguiente encomienda al Señor tu camino confía en Él y Él actuará ahora ¿cómo hacemos nosotros para ver a Dios como Padre en este nivel si la disfunción paternal que hemos tenido atrás nos ha dejado un mal sabor de boca o sea los principios de nuestros padres en un momento no han funcionado en el desarrollo de nuestra vida sino lo que nos han traído han sido problemas frustraciones amarguras como las que les puse hace un momentito por eso no adentré tanto en el conflicto como en el principio que se estableció en la persona cuando nosotros venimos y conocemos a Dios como Padre lo tomamos como algo religioso Él es nuestro papá pero no tenemos una vida de hijo con Él una vida de padre con Él y es lo que Dios quiere que aprendamos a tener una vida de padre hijo de hijo a padre una vida que nosotros podamos acercarnos a Dios que nos podamos acercar a Dios con entera confianza de exponerle nuestra situación sabiendo que Él va a tener una solución perfecta que quizá vamos a tener que decir no o vamos a tener que decir sí pero va a ser un no y un sí dirigido por su Espíritu Santo porque su palabra dice que tu sí sea sí y tu no sea no muchos hemos aprendido a decir sí pero cuantos hemos aprendido a decir no yo aprendí algunas cosas en el trayecto de mi vida que han mejorado mi identidad para con Dios y una de ellas que aprendí fue primeramente aceptarme como soy ¿cuántos se quieren aceptar como son? levántese en la mañanita échese su bañito después antes de vestirse párese frente al espejo y acéptese como dijo alguien hasta con las libras que tengo hasta con las libras que tiene tenemos que aprender a aceptarnos a nosotros mismos como somos y pensar que así Dios nos creó diga conmigo así Dios me creó con estos hojazos con este pelo que ya está escaso pero pero Dios me creó Dios Dios así me hizo narigón chato como usted este Dios así lo hizo mis hermanos necesito porque yo creo que la disfunción que viene de los padres nos hizo muchas veces perder la identidad en nosotros mismos a raíz de esa escuela de que todo el mundo tiene la razón y que siempre hay que decir que si yo empecé a fincar mi identidad en las cosas entonces yo pensaba que mis amigos no me querían porque yo no tenía la última la última bicicleta de la época si no quieren andar conmigo porque porque como yo no tengo una bicicleta igual que la de ellos no quieren andar conmigo porque yo no puedo hacer tal cosa mi identidad se empezó a fincar en cosas y en personas dígame cuántos de nosotros tenemos una identidad fincada en personas y en cosas si andamos con 100 dólares entre la bolsa somos supermanes tenemos billete y también en la cuenta y no hay problema qué pasó cualquier cosa yo aquí la resuelvo pero cuando uno no anda pero ni un penny entre la bolsa ni un centavo cómo se siente cómo se siente cuando pasan el recipiente de la ofrenda y si no traigo pero ni siquiera un penny para poner ahí qué va a decir la gente cuántos de nosotros dependemos del qué dirá de la gente y no de lo que Dios dice de nosotros dejamos de ir a lugares por el qué dirá de la gente vamos a lugares por el qué dirá ay no tenemos que ir porque si no qué van a decir y otra vez con ese vestido ay qué querés que ay no aunque sea con la tarjeta pero búscate otro vestido empezamos a tener actitudes oiga lo que estoy diciendo simplemente por el hecho de no entender que nuestra identidad está en ser hijos de Dios y de él vamos a depender aunque usted se ponga la misma blusa 15 veces para 15 situaciones para 15 celebraciones la gracia del Señor estará sobre su vida y habrá alguien que se acerque y le dirá qué bonita blusa dónde te la compraste cómo bría de bonito tal vez bría por tanta planchada pero el punto es que la gracia del Señor hará la diferencia sobre su vida porque quiero transportarle el corazón de Dios como padre usted y yo no debemos depender de lo que tenemos de lo que vemos de lo que oímos debemos que depender de lo que Dios dice de nosotros nación santa pueblo escogido real sacerdocio eres la niña de mis ojos que más queremos ay es que en las mañanas ya ni me dice que me quiere ¿me querés o no me querés? dependiendo de lo que las otras personas dicen alrededor ay es que hoy amanecí fea bueno por eso le digo que debemos pararnos frente al espejo y aceptarnos como somos primeramente párese frente al espejo y acepte su vida acepte su corazón acepte su temperamento acepte su carácter así soy diga conmigo así soy así soy dígale a su vecino así soy ¿qué hago? así soy así soy ¿hoy qué? así soy así somos tenemos disfunciones sí tenemos imperfecciones sí fuimos creados perfectos a imagen y semejanza del Señor pero en el trayecto de la vida debido a las disfunciones que comienzan con la familia por eso puse de ejemplo a mi papá es que se nos pegan ciertas cosas que nos hacen imperfectos y tenemos que irnos sacudiendo porque necesitamos una identidad correcta delante de Dios para acercarnos confiadamente porque muchas personas no se acercan confiadamente al trono de su gracia porque les han puesto tantos requisitos y moldes así pero mire usted tiene que diezmar usted tiene que ofrendar usted tiene que leer la Biblia usted ay Dios no tengo tiempo ni para mí ahora va a ser para estar yendo ni me alcanza para el presupuesto yo era para diezmar tampoco así es que entonces la gente lo que hace es no acercarse al trono de su gracia porque hay tantos requisitos religiosos me explico esta mañana y Dios quiere que usted vea las puertas abiertas del trono de su gracia porque Cristo pagó en la cruz del Calvario esa entrada a su trono que así como viene raspado despeinado sin bañarse como sea usted puede entrar al trono de la gracia de su padre y alcanzar misericordia como el hijo pródigo regresó a la casa del padre usted no crea que se bañó se perfumó se puso ropa nueva y dijo para que mi papi me mire bien por lo menos que no de una vez esté tan echado a los cerdos porque allá estaba echado así como vino así llegó al trono de su gracia por eso mis hermanos tenemos que aprender a ser misericordiosos por la misericordia de Dios sobre nosotros no le pongamos condiciones a aquellos que necesitan acercarse a Dios acercarse a nosotros una cara de malos amigos porque Dios no tiene esa cara de malos amigos para recibirnos el hijo pródigo vino así como venía hediondo yo no sé bueno imagínese lo peor ya si vivía mejor pues ya es ganancia y papá que hizo salió corriendo a recibirlo una hermana tuvo una visión en esta iglesia que me llenó de mucha satisfacción dijo pastor yo vi a Jesús parado allá en la puerta en el parqueo con los brazos abiertos esperando y cuando alguien llegaba y se parqueaba él corría y le abría la puerta eso es lo que hacen los servidores en esta iglesia y después dijo cuando entré a la iglesia yo entré y él estaba aquí en el altar con los brazos abiertos esperándonos a todos y yo siempre he dicho que eso es una verdad en esta iglesia que el primero que está aquí esperándonos es él que el más interesado en vernos es él hermano el más interesado en que usted y yo seamos felices es él uno podrá venir por su necesidad pero más interés tiene él por usted y por mí que nosotros por nuestra necesidad y aunque nuestra necesidad sea extrema entonces el punto es Dios quiere que nos acerquemos confiadamente pero tenemos que deshacernos de todos esos principios que un día nos dijeron y que no tienen nada que ver con la Biblia principios naturales humanos quiere hallar la gracia de Dios camine tres mías de rodillas hasta que ya no tenga rodillas como no chon dijera mi abuelita a él lo que hay que hacer es acercarse con un corazón sincero así es que si ya le vieron la camisa que trajo usted no se preocupe es que el otro domingo y la misma y la misma camisa no le digo que yo cuando hubo un tiempo que me decían el hombre del traje verde porque era el único traje que tenía para ir a la iglesia ahí viene el del traje verde pero ahora trae otro verde mire ese traje ya tenía brío me acuerdo pero era lo que había esta mañana cuando empezamos a cantar yo les decía démosle al Señor lo que trajimos démosle al Señor lo que tenemos un par de cantantes y una buena guitarra ámonos cantarle a Dios cuál corito me sé pues aquel corito de alabaré alabaré ay no te has modernizado y si no me modernizo qué ahora no estoy diciendo que no nos innovemos que no hagamos cosas mejores lo que estoy diciendo es traigámosle a Dios lo que tenemos independientemente del qué dirá de la gente porque lo que Dios quiere es nuestro corazón para Él tener una evidencia de Padre entonces yo dije ¿cómo le voy a encomendar al Señor mi camino si no puedo confiar en que Él va a actuar esta mañana más de uno aquí creo que necesitamos realmente entregarle al Señor nuestro camino Señor aquí está mi camino voy a confiar en Ti ¿cuántos nos atrevemos a confiar esta mañana en Dios como Padre? pero confiar en el Señor como Padre sé que muchas cosas vendrán a nuestra mente principios de casa costumbres tradiciones religiosidades pero hoy usted y yo tenemos que aprender que lo único que tenemos que hacer es venir con un corazón transparente sin apariencias vino bravo entré bravo ya bravo ni que fuera perro dijo un amigo enojado pues para que no se va a molestar está enojado o está enojado todos tenemos derecho a estar enojados un día ¿sí o no? sí o no pero a veces hasta hasta el enojo tenemos que esconder está enojado ¿verdad? ¿te ha enojado? ¿pero por qué me miras así? estoy molesto contigo de verdad esa es la actitud correcta transparencia pero nos enseñaron fíjese usted que para lograr la paz mejor hay que callarse o decir sí o dar la razón y acuérdese que eso lo estoy diciendo por mí no por usted pero a veces para lograr la paz hay que hacer guerra hay que confrontar a ver ¿qué te pasa? ¿cuál es el problema? ¿por qué? bueno ya estoy yo hablando como el apóstol Cantinflas pero ¿qué para qué? ¿con qué? no sé así pero bueno yo creo que todos en la vida necesitamos ser quienes somos porque esas frustraciones esas cosas que nos llevamos dentro ¿si me entiende? y ahí las tenemos amarradas en el corazón no nos dejan ser como Dios quiere ni nos dejan presentarnos a Él para alcanzar misericordia y lo más lindo que yo encontré en este pasaje es que dice y la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos mire que lindo desafortunadamente las traiciones los engaños las mentiras incumplimientos y todo eso que hemos experimentado a nuestro alrededor no nos hace confiar en aquel que realmente va a hacernos la vida diferente hoy tenemos que tomar una decisión pero aprender a que Él sea nuestro Padre cuando nosotros ya llegamos a ese punto y nos damos cuenta que hay ciertos conflictos en nuestro corazón que no nos dejan ver a Dios como Padre pero que queremos verlo como Padre podemos entrar a la siguiente enseñanza que encontré en Proverbios capítulo 3 versículo 1 yo me recuerdo que cuando yo comencé el Evangelio mi suegra me dijo ¿sabe qué? le voy a dar un consejo yerno amado ah no esa ya me la dejaré yo yo sé que me quería me quiere mucho pero me dijo le voy a dar un consejo todos los días lea Proverbios me dijo todos los días lea Proverbios y un Salmo y así después empiece a leer toda la Biblia pero empiece a leer Proverbios le doy el mismo consejo esta mañana empiece a leer Proverbios y usted va a conocer un papá maravilloso mire lo que dice Proverbios capítulo 3 versículo 1 en adelante hijo mío mire cómo trata Dios hay personas que no se explican por qué no por qué nosotros decimos papá o papi a él se le debe decir Jehová de los ejércitos y no que no sea es Jehová de los ejércitos y es Jehová Nisi y es Jehová Jiré pero usted cómo le dice a su papá ¿qué tal Don Juan? no va curiosamente mi papá se llamaba Efraín él ya murió mi papá biológico Efraín y le decían pin y mi papá espiritual se llama Efraín y le dicen pin el apóstol Abelar no sé que algunos de ustedes lo conocen mi pastor él es mi padre espiritual pero el punto es que hay un trato de confianza oiga lo que voy a decir esta mañana me la voy a jugar muchas personas a mí me dicen guaito de cariño porque en Guatemala a los Eduardo le dicen guayo y de cariño a los de guayo le dicen guaito ya le expliqué otros me dicen guayo otros me dicen Eduardo mi hermana me dice René ¿ustedes no sabían que me llamo René? mi segundo nombre y entonces algunos me dicen pastor ¿usted cree que yo tengo algún problema con el título? otros me dicen guachito soy bonito pero yo no tengo problemas con el título hay gente que por un título me faltó el respeto a mí por favor hermano ok y no estoy en desacuerdo somos una hermandad somos hermanos somos hijos de Dios somos hermanos de Jesús pero por reconocimiento le decimos mi Señor que eso hace la diferencia ¿de qué sirve a usted que le digan don Víctor si hay alguna coincidencia por aquí es mera coincidencia ¿de qué sirve? y que después le anden hablando de usted hasta lo que no se imagina el respeto no tiene que ver con el título mis hijos me tratan de vos otras veces de tú otras veces de ti ah no de ti no ahí pero a veces llega y me dice hola güeyito me dice mi hija a mí por favor papa porque soy tu tata ok a veces les ponemos tanto énfasis al título Jehová Dios de los ejércitos está bien él es Jehová Jiré Jehová Rafa Jehová de los ejércitos él es el Dios todopoderoso sí o no él es Dios todopoderoso pero le puedo decir papi ¿qué tal? le conté como me decía una hermana en Carolina yo la quiero mucho decía mire usted es mi papá espiritual y por ese cariño le voy a decir viejo es de Colombia y le decía mandita usted es mi mamá y le voy a decir vieja de cariño así no decía viejo ya vine viejo ya me imagino que alguien religioso entra ay como le dicen al pastor viejo ahora que no que no me lo van a decir por verdad otros añitos que uno ya lleva está bien pero yo no tenía problema vieja ya vine vieja como están mis viejos amados era una bendición y sigue siendo una bendición esa hermana cuidaba de nuestra salud nos compraba a veces medicina bueno hasta botox me echó un día me dijo viejo hay que arreglar esa frente y como me la vas a arreglar yo sé me dijo véngase para la clínica ya andaba yo así mire y luego que se le pasó la mano de este lado andaba con un ojo así dije que van a pensar las hermanas que les ando echando un ojo que les hago levantando la pestaña la pestaña a la ceja pero es cuestión de relación es cuestión de relación de que sirve que usted venga a decir Jehová Dios de los ejércitos y ande viendo señoras que no tienen que ver y deseando cosas que no tiene que desear y haciendo cosas que no tiene que hacer de que sirve un título si no tengo el respeto la reverencia el temor del Señor Amén Hijo mío ¿cuántos quieren que Dios les hable así? Hijo de mi corazón hijo de mis entrañas tenemos que aprender un lenguaje con Dios que nos dé esa confianza que nos dé esa entrada por eso el Señor dijo Señor enséñanos a orar lejenos sus discípulos y como oramos dijo cuando oren digan así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea todo usted se sabe el comienzo del Padre nuestro pero algo que a mí me llama la atención por eso le digo que Jesús siempre preparaba la mesa danos hoy nuestro pan de cada día y después dice perdona nuestras ofensas como que más importante la relación que después ponernos a cuentas ¿sabe por qué mucha gente no se pone a cuentas? porque no tiene la relación para ponerse a cuentas yo he visto buenos amigos buenos amigos darse la espalda dije nunca fueron amigos si hubieran sido amigos tendrían la solvencia el carácter para decir bueno vos ¿qué pasó? ¿por qué me miraste así? ¿por qué me dijiste eso? ¿por qué? a ver no pero es que mirá no que va ok vámonos echarnos un cafecito contentos eso es ser amigos me explico esta mañana tener el carácter la confianza de acercarse y arreglar las cosas por eso es que mucha gente no se acerca con Dios porque no tiene la confianza es que la regué la regué la regué y si no de plano Dios ya no me quiere y la gente termina no ya usted ya está camino al infierno ¿cuántos quieren un papá bueno? un papá que aunque sea sin bañarse despeinado venga y se inque y se rinda y se humille delante del Señor y le diga perdóname porque he pecado Señor y alcance misericordia y Dios diga si mi hijo así me gusta este es un corazón conforme mi corazón le dijo a David voy terminando esta mañana hijo mío oiga como cuando un padre enseña oiga la diferencia hijo mío no te olvides de mis enseñanzas mire como un padre enseña a su hijo guarda en tu corazón mis mandamientos y le da la razón y le dice porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad que nunca te abandonen el amor y la verdad mire como como aconseja un padre como Dios como solo él sabe serlo sabe porque él nos da consejos y mandamientos para que nos vaya bien primer mandamiento con promesa honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien ¿qué hacen los hijos ahora? ah viejo ya estás obsoleto eso era antes hombre ahorita ya cambiaron las cosas mire como somos honra a tu padre a tu madre para que te vaya bien hay gente que no le va bien y 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 hacen de todo y no les va bien ¿no será que tendrán que regresar a los mandamientos que el señor dijo? y ver que algo no está bien allí porque los mandamientos no son para quedar bien con Dios son para que nos vaya bien a nosotros y él esté contento de ver como nos va de bien mire que lindo entonces ahí hay dos puntos dice llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón quiero hacer una observación allí ¿cuántos de los que estamos aquí estamos atendiendo a lo que Dios está hablando esta mañana? yo a veces me encuentro hermanos de otra iglesia y les pregunto ¿qué predicó el pastor el domingo? ¿cuál era el título del mensaje? ¿en qué pasaje de la Biblia habló? ya no se acuerdan pues te dice su besillo y te felicito porque tú si te acuerdas que predica nuestro pastor el domingo y el miércoles y el viernes y qué pasaje dígale tú si te acuerdas te felicito felicítelo felicito tenga misericordia y entonces dice y entonces dice ahí escríbelos en el libro de tu corazón oiga contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia reconócelo en todos tus caminos y él allanará tus sendas en otras palabras enderezará tus caminos no seas sabio en tu propia opinión más bien teme al Señor y huye del mal esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser ¿por qué será que hay muchas personas no hay modo que salgan de la enfermedad? ¿ha habido ustedes personas que dicen no acabo de salir de una yo estoy en otra pregunta ¿qué habrá de Proverbios 3 del 1 al 12 que aprender? no que digo yo que dice el vecino que dice el líder que dice fulano no ¿qué dice la palabra de nuestro Dios? ¿qué dice la palabra de nuestro Padre? ¿qué dice la palabra de aquel que un día declaró que él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos? termino con la siguiente cita Romanos 8 17 mire lo que dice Romanos 8 17 y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados ¿qué es lo que la Biblia está diciendo? ¿ha oído gente que dice es que no tenés ni en qué caerte muerto? o sea si ha oído gente que dice así ¿cuántos hijos de Dios no tenemos en qué caernos muertos? si somos herederos del Señor que es dueño del oro y la plata que crió los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella ¿cuántos esta mañana podemos decir somos multimillonarios? hay gente con ahorros cien mil doscientos mil en ahorros y somos pobres porque la pobreza no es cuestión de bienes la pobreza es cuestión de manera de pensar es cuestión de identidad si somos hijos de Dios ¿de qué nosotros podemos decir que tenemos falta? entonces ¿qué necesitamos entender? ser hijos tener padre pero un padre como él y para conocerlo a él lo vamos a conocer a través de su palabra porque si somos herederos ¿de qué nos estamos quejando mis hermanos? si somos coherederos con Cristo o sea en otras palabras tenemos lo mismo que él tiene porque él pagó un precio en la cruz por todos nosotros no podremos decir confiadamente soy sano por la llaga de Jesús si estamos padeciendo enfermedad o soy bendecido o soy próspero alguien dijo ah yo no creo eso de las declaraciones que triste porque a mí la Biblia me enseña que el poder de la vida y de la muerte está en este agujerito que tenemos aquí que se llama boca y usted y yo somos los profetas de nuestra vida que vida quiere usted tener esa vida profetiza y declare pero esa vida viva y aprenda a través de la palabra porque tampoco se trata solo de declarar se trata de poner por obra la palabra que creemos Dios está todavía con nosotros así es que yo creo que estamos listos para terminar esta mañana Dios te ama él es tu padre tú eres su hijo tú eres su hija nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar si tiene un pianito ahí le agradecería o está el muchacho del piano vamos a orar esta mañana pero vamos a hacer una decisión por supuesto el que quiera de recibir al Señor como papá y para recibir al Señor como papá se necesita recibir al hijo quien fue el que nos dio la entrada para poder ser heredero y coheredero con él así es que esta mañana yo quiero preguntarte cuántos quieren recibir al hijo si hay alguien aquí que no haya recibido a Jesús este es el momento pero si tú que estás a la par puedes ayudarlo haz la oración conmigo y hagámosla todos juntos para que el que está a la par pueda o reconciliar con él o recibirlo en su corazón por primera vez y usted que nos escucha también detrás de las cámaras creo que este puede ser su momento el momento de conocer un padre maravilloso extraordinario que por disfunciones de nuestros padres biológicos no hemos podido tener la bendición de conocerlo así es que haga conmigo esta sencilla oración padre te doy gracias por la oportunidad de reconocer a Jesús como tu hijo unigénito como el único camino a ti hoy me arrepiento de todos mis pecados te pido perdón señor Jesús te recibo como mi señor y mi salvador no buscaré otros medios porque tú eres el único sé que ahora que hago esta oración tu espíritu santo vendrá a morar en mí y me enseñará a vivir conforme a tu palabra padre hago una oración esta mañana por todos los que por primera vez recibieron a Jesús en su corazón y también por aquellos que reconciliaron y regresaron a tus caminos los pongo en tus manos declaro que después de haber estado expuestos a tu palabra y a tu presencia nunca jamás volverán a ser los mismos muchísimas gracias padre yo los bendigo en el nombre de Jesús y nunca jamás podrán ser maldecidos en el nombre de Jesús nuestro señor amén y amén esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida si deseas acompañarnos por favor visítanos en facebook.com diagonal iglesia crecimiento de vida ahí encontrarás nuestra dirección o comunícate con nosotros al 469 215 6985 los pastores Eduardo y Amanda Vásquez estarán ansiosos de conocerte que Dios te bendiga ricamente que Dios te bendiga Gracias.